La propuesta del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, con el proyecto de ordenanza para la política de antienvejecimiento, despertó diversas reacciones por los argumentos bíblicos que utilizó. Giovanni Marulanda, a esta hora nos cuenta qué fue lo que dijo el gobernador. Giovanni, buenas tardes, adelante. Diana, Natalia, este es el documento, el proyecto de ordenanza número 17, firmado y presentado ante la Asamblea Departamental de Antioquia por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, y donde plantea la creación de la política pública antienvejecimiento. Algunos de los diputados del departamento cuestionaron los argumentos presentados y los considerandos, los argumentos de exposición donde el gobernador de Antioquia cita a personajes bíblicos como Noé, Adán y Matusalén, que vivieron más de 950 años para justificar la creación de esta política pública. Dicen los diputados que esos argumentos carecen de validez científica para poder aprobar esta política, y le piden al gobernador que retire este proyecto de ordenanza y que sea serio. Básicamente el 60% de los argumentos del considerando son copiados de Wikipedia y de otras páginas, incluso sin citar. Es una falta de respeto para la Asamblea Departamental de Antioquia. El gobernador defiende este proyecto de ordenanza, dice que en muchos países del mundo ya existen y están incluidos entre los planes de desarrollo para garantizar la juventud eterna, para evitar que todos logremos envejecer. Y por eso le plantea a la Asamblea Departamental el estudio de la viabilidad de creación o de crear esta política pública antienvejecimiento. Sería la primera Asamblea, creo yo, de América Latina que empieza a trabajar en un proyecto de antienvejecimiento. Algunos habitantes de Medellín, hablamos con ellos en las calles, y ya le piden al gobernador de Antioquia la fórmula mágica para no envejecer. Quiero hablar con el gobernador que me dio una citica para que me dé la fórmula, para yo rebajar, yo tengo 65 años para rebajar por ahí unos 20 años, y brincar alambarados con el gobernador, hombre, ¿cómo va a rebajar tantos años? Matusalón vivió 900 años, y aquí uno a los 50 ya está listo. Creo que eso se puede hacer cierto, porque la verdad es que él no es un dios para poder determinar la existencia humana. Otros corporados antioqueños, por ejemplo, defienden la posición de los argumentos del gobernador. Dicen que quienes hoy critican este proyecto de ordenanza de la política pública antienvejecimiento, y envejecimiento, son contradictores políticos, y que no estudian ni evalúan el fondo del contenido del proyecto de ordenanza, donde se plantea, según ellos, mejores formas y estrategias para vivir mejor y muchos más años. El tema de que Matusalén, o que Noé, o que Adán y Eva, pues vaya y venga, esos son ya temas más puntuales de querer explicar muy coloquialmente una ordenanza. Mientras la polémica política y ciudadana continúa por esta política pública de antienvejecimiento, le quedan tres momentos claves en la discusión en la Asamblea Departamental de Antioquia. En estos momentos está en discusión en una comisión de cinco diputados, y de aquí hasta el 26 de mayo, cuando terminen las sesiones extraordinarias de la Asamblea de Antioquia, se debatirá en plenaria para su aprobación. Diana, Natalia, información con nuestra cámara ambulante. Desde la plazoleta central de La Alpujarra, Noticias Telemedellín, hasta ahora el mediodía, muchos a buscar su almercito, y nosotros pegaditos de ellos, siempre como...